Mi destino siempre estará escrito y la envidia siempre va hasta el borrar Tengo mi propio estilo yo no imito, te lo dije que no voy a fallar Haremos un cambio y no va a ser tecni más Quédense pendientes que llegaremos a la cima Yo voy a mí y eso yo lo pago triple Dejo huella donde pise y no me salen las raíces Yo siempre logro lo que quiero porque tengo mi mirada arriba y eso nadie me lo va a cambiar Ando puesto pa' lo mío, enemigo está mordido porque sabe que no me puede tumbar Arrancando ya no puedo parar, yo la envidia pero no me voy a detener A veces me pongo a pensar en las veces que del suelo me levanté Soy difícil de parar por todo lo que he pasado y difícil de aguantar pues mis frenos están gastados Y aprendí que en esta vida no existe nadie aliado a tu causa Recansé y pongo el mundo en pausa Ahora aguante la marea que después viene la gracia, soy imparable Mis compromisos son rentables y aunque tenga que quedarme con problemas pulmonales Voy a repetirlo hasta el final que flow solito sale Un vulnerabilidad y una seria habilidad con la musa mensajera de una divinidad Que viene acompañada con cero de la verdad Esto no es un espejismo, se llama la realidad Rima con identidad, dicha por una entidad Que solo aniquila mundo donde habita falsedad Por eso no toco el suelo, anudo la gravedad Porque nunca la afición supera la realidad Haremos un cambio y no va a ser tecni más Quédense pendientes que llegaremos a la cima Yo voy a mí y eso yo lo pago triple Dejo huella donde pise y no me salen las raíces Me di cuenta que la gente que aparenta sola se revienta Cambiando la hora y la tinta a la enfrenta Fuerza del espíritu que nadie representa Gastándole las páginas a la pobre libreta ¿Me entiendes? No sé si comprendes Pero la mina me prende que menos la espera es que te sorprende Haremos un cambio y no va a ser tecni más Quédense pendientes que llegaremos a la cima Yo voy a mí y eso yo lo pago triple Dejo huella donde pise y no me salen las raíces Otra vez, otra vez Dijo dance, dímelo si Tú sabes que nos vamos a fallar ¿Me entiendes? Aguilar Dijo Miren.